Pero hay un componente muy importante, que es Iztapalapa mural. En todas las fachadas que la población quiere, se han pintado hermosos murales. Muchas veces la población al principio no quería, como en su fachada, pintar un mural. Pero después de ver la belleza de los murales, hoy la población nos pide murales. Pero miren ustedes, no es que se hayan pintado uno que otro mural. Hemos desarrollado 8.300 murales en Iztapalapa. Hoy tiene alegría, tiene color y en el muralismo, primero se recuperó un movimiento muralista. Jóvenes que antes hacían graffiti y hoy hacen hermosos murales. Es lo que la gente quiere. Entonces encontramos en Iztapalapa, en sus paredes, añoranzas, alegrías, tristezas. Recordando cómo era Iztapalapa antes, recuperando la historia de la comunidad, recuperando hasta las mascotas aparecen en los murales, con el arte, con el talento de los muralistas. Tenemos en los murales de Iztapalapa la historia, la vida, la cotidianidad. Ustedes pueden recorrer Iztapalapa y van a encontrar una galería abierta. Es como un gran lienzo. Es más, hasta en las azoteas hicimos murales abajo del cable bus. Hoy tenemos un cambio muy grande de lo que pasa todos los días en nuestra gran demarcación.